Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro siempre se arma de relajo Cuando la pego en el carro siempre se arma de relajo Juana, quiere que te mostre Juana, todas estas dudas Juana, sigamos pronto Juana, de tu costura ¡Sí! ¡Eh! ¡Ahí va tu tema! ¡Juanera! ¡Sí! Me puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebonado me responde Y la burra condenada Rebonado me responde Juana ¿Quiere que te amaste? Juana ¿Dónde tu taruda? Juana ¡Juanera! ¡Juanera! Los toros queremos tanto y hasta la gente murmura Los toros queremos tanto y hasta la gente murmura Si me miras con muchacha te pones re corajuda Si me miras con muchacha te pones re corajuda Juana ¿Quiere que te amaste? Juana ¿No te taruda? Juana Si llegamos pronto Juana ¡Juanera! Vas a pa' lío Sí Juana Vas a pa' lío Sí Bueno amigos, allí quedó ese gran temazo Saluditos a los buenos amigos que han venido a bailar, a gozar Así es que la racita de Guatemala La racita de El Salvador La racita de México ¡Ya te vi, Chapisita! ¡Sí! Dice Maestro Ligas Suena de héroe, morito, dice Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayabes verde no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayabas verde no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la cumbia del guayabo Y de todas las guayabas que baja la bien madura Sube, sube, sube a la cumbia del guayabo Y de todas las guayabas que baja la bien madura Y de todas las guayabas que baja la bien madura Y de todas las guayabas que baja la bien madura Y de todas las guayabas que baja la bien madura Sube, sube, sube a la bien madura Y de todas las guayabas que baja la bien madura Y de todas las guayabas que baja la bien madura Y de todas las guayabas que baja la bien madura No tiene sabrosura Sube, sube, sube a la cumbia del guayabas Y de todas las guayabas que baja la bien madura Sube, sube, sube a la cumbia del guayabas Y de todas las guayabas que baja la bien madura Sube, sube a la cumbia del guayabas que baja la bien madura Esta noche Como ya se los dije Esta noche quiero ver todo ese entusiasmo en esa gente A ver todo el mundo levantando esas manos Esas manos arriba, vieja Esas manos arriba, mi gente Esas manos arriba, güey Esas manos arriba, eh Esas manos arriba, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh ¡Saludito, Ceci! ¡Miren, mamá! Y otra viejita de las sabrosas para todos ustedes Suena de bonito, muchacho, dice ¡Ay, doña de honor! ¡Oye! Los chavos de por mi barrio se contagían Y gozan con una frase muy popular Las chicas de pantalones muy bien talladas Resultan las preferidas de cotorrea No importa si es una rubia, pero un blanca Ay, doña Yodoro, ay, doña Yodoro, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, como se le nota pa' Dios Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, como se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Yodoro, ay, doña Yodoro Algunos mejor prefieren usar vestido Ustedes muy bien conocen la explicación Y algo otra se va de compra con su marido A ver si encuentra la puerta a la salvación No importa si el monumento bonito fuera Ay, doña Yodoro, ay, doña Yodoro, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, como se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, como se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Eso maestra Algunos mejor prefieren usar vestido Ustedes muy bien conocen la explicación Y algo otra se va de compra con su marido A ver si encuentra la puerta a la salvación No importa si el monumento bonito fuera Ay, doña Yodoro, ay, doña Yodoro, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, como se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, como se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Y recuerden Recordando el pasado Recuerden que si nos vamos esta noche Muy pronto regresamos Así que de nosotros no se salvan muy fácilmente Recordando el pasado Si me voy Si me voy Recuerda que yo Volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que pronto tenga que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo Volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Que nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Y saludos A la cuñada enorme que anda por ahí ¡Eh! 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 Música ¡Eh! ¡Eh! Música Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo ¡Bárbaro! Se me quedaron con ganas, así que No se me...